Chiquillo Chiquillo Un dólar, un dólar, un dólar Un dólar, un dólar, un dólar Un dólar, un dólar, un dólar Un dólar, un dólar, un dólar, un dólar 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 Un dólar, un dólar Un dólar, 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 un dólar, un dólar La música que te duele necesitas a ti Empezaste a alejarte, echándome tu alomino Y a ti en tu camino, ya vayaste pa' lo invitar Más no sé qué disunido, para una comunidad disunido Causa y cama enseña disunido, como las casas usan ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me ilusionaste? Te borraste de mi cariño, tú no tienes corazón Más no sé qué disunido, para una comunidad disunido Causa y cama enseña disunido, como las casas usan Más no sé qué disunido, como las casas usan Más no sé qué disunido, como las casas usan Y a ti en tu camino, ya vengo a la comunidad disunido Y a ti en tu camino, ya vengo a la comunidad disunido Y a ti en tu camino, ya vengo a la comunidad disunido